Hola, buen día. Mi nombre es Natalia Razo, soy estudiante de diseño interiores. Este es mi proyecto integrador de quinto semestre y mi propuesta se llama Jardines de Experiencia y Vida Universal. Para comenzar tenemos que definir la problemática y cuáles son los objetivos a seguir. Principalmente la problemática que vamos a abordar en este tema es el tema de los espacios públicos, la accesibilidad, el adulto mayor y personas con discapacidad. Cuando hablamos del diseño universal en tema de espacios públicos, están incorrectamente ejecutadas, están muy mal ejecutadas. Esto hace que se pierda la visibilidad que necesita darse de esta problemática porque no son minorías, son un grupo demográfico bastante amplio, el cual al igual que todos tienen derecho del goce y de acceder a espacios públicos sin ningún tipo de barreras ni dificultades. Unos puntos importantes que se tuvieron en cuenta después de una prueba de investigación fueron crear un espacio de estancia interactivo sin necesidad de recorrer todo el parque, esto por el tema de los adultos mayores, que cuando se hicieron las previas entrevistas lo que contestaban era que no querían ir o no querían asistir a ciertos espacios públicos, en este caso el zoológico de Cali, por temas de movilidad. Precisamente por este punto, también otro de los aspectos es lograr motivar al adulto mayor que se proyecte y desee asistir a estos espacios sin predisponerse. Otro de los puntos importantes es implementar elementos correspondientes al diseño universal, generar impacto visual que los usuarios se sientan atraídos por estos espacios. ¿Por qué el punto del diseño universal es tan importante? Porque cuando se habla de diseño universal y accesibilidad, las personas en su mente solamente tienen previsualizadas las sillas de ruedas, no más. Las sillas de ruedas no son las únicas discapacidades que existen, con lo cual hay que tenerlos en cuenta a todos, sin distinción. Uno de los marcos conceptuales, ya que lo hablamos previamente, fue el adulto mayor, porque el diseño universal y el espacio público, pues el espacio público son lugares que son de acceso y de uso común para todos los miembros de la comunidad. La metodología que se tomó para plantear este proyecto fue una fase de descubrimiento, que es donde se sintetizaron todos los conceptos importantes como diseño universal, gerontodiseño, adulto mayor. Esto es como un punto de partida en el cual nosotros nos informamos y a partir de eso podemos plantear una idea. Si nosotros no tenemos la información clara, no podemos partir de ello para poder plantear una idea clara. Después de esta fase, sigue la fase de definición. En este punto se toman distintas oportunidades y estas se filtran y se elige solo una, la cual más adelante, depende de las necesidades, depende de lo que se vaya abordando a medida del desarrollo del proyecto, se va a concretar un objetivo más puntual. Hablando del contexto, este fue el área de oportunidad escogida. Es un área que se encuentra saliendo del recorrido de los primates. A la izquierda podemos encontrar esta zona que es como un estilo mirador. Podemos ver que no hay tipo de accesibilidad de rampas. Hay unos asientos que son totalmente cero ergonómicos y no tiene como un punto de atracción real. Es algo muy simple, es una parte muy inactiva porque la gente no hace el recorrido por este mirador. Simplemente siguen de largo o intentan estar allí un momentico, pero no es nada interesante. La otra zona con la que colinda este mirador es una zona que también es totalmente inactiva. Es una tienda que está prácticamente cerrada según los trabajadores del zoológico. Y se puede notar que hay unos troncos en los que se pueden sentar, que son totalmente cero ergonómicos. Se ven muy incómodos y pues esto no es para nada diseño. Las personas ni siquiera entran allí porque se puede notar que es algo aburrido, no tiene atracción de ningún tipo. Aquí se hizo una visualización un poco más arquitectónica como para ver el espacio que hay entre una zona y la otra. Aquí podemos ver un poco lo que es la planta, algo sencillo, no tiene mucha gracia. Está la planta actual. Bueno, aquí ya pasando un poco a la propuesta, al desarrollo del diseño, ¿qué se está proponiendo? Se proponen implementar muchísimos elementos del diseño universal, los cuales son, empezando por las referencias de uso, como veníamos diciendo, las rampas, según la norma técnica colombiana, su pendiente será entre 5 y 6 por ciento. No puede superar estos valores. También tenemos las barandas de doble altura, que como lo podemos ver en la especificación, tiene una que es de 75 de alto y la otra que puede ser de un metro o 85. Tenemos bebederos de doble altura. El artículo 26 de los bebederos nos dice ciertas especificaciones con respecto a ellos. Tenemos el tema de las baldosas o táctiles, que son muy importantes, ya que no solamente es importante que tenga textura, sino que tenga un color llamativo y vibrante, porque hay personas que no están completamente invidentes, hay personas que están parcialmente con problemas de ceguera, pero alcanzan a ver algo, así sea algo muy borroso y se necesita guiarlas, por lo menos por medio de los colores, para que no vayan a tener dificultades. Y como último elemento tenemos el grupo interactivo, que este nos va a ayudar con el tema de la información al inicio del recorrido de esta zona, para que haya, no solamente esté la información que se encuentren en el camino, sino que ya haya como una previsualización antes de empezar a recorrer. Entonces, eso hace más fácil su circulación y el flujo. Como una referencia de uso muy importante fue, ¿cómo lograr que el usuario sienta la experiencia del zoológico sin necesidad de hacer el recorrido completo al zoológico? Ya que el zoológico es demasiado grande, es demasiado amplio, y necesitamos brindar una experiencia. En el zoológico de Filadelfia y en el zoológico de Guadalajara, en México, existen este tipo de zoológicos que se llaman 360. Son unas estructuras que se encuentran en todo el zoológico, por lo tanto los animales pueden pasearse a través de ellos, y las personas que van caminando, que se quedan sentados, pueden visualizarlos. En cuanto a la propuesta de diseño más formal, aquí podemos ver los planos. Estos son los planos de la propuesta. Podemos encontrar el corte de la rampa. Para tener en cuenta que las circulaciones de los espacios tuvieran las dimensiones correspondientes, pues se tuvo que ampliar un poco hacia afuera el mirador, un metro diez de distancia, también por el tema de la rampa. Podemos notar en los cortes, las alturas del mobiliario, las alturas de la estructura donde se encuentran las mallas donde van a estar los animales. Todo está perfectamente diseñado para que cualquier persona pueda acceder a este espacio. Este espacio de aquí se piensa, primero, para las que no quieren acceder totalmente a esto, sino que simplemente están descansando de su recorrido y quieren sentarse un momento y volverse a ir. Y este espacio es un comedor, porque normalmente se notó que los comedores están siempre al lado de una tienda, y hay personas que no quieren comprar algo, sino que ya traen su lonchera desde afuera, su almuerzo desde afuera, y simplemente quieren sentarse a comer, y qué mejor que sentarse a comer mientras puedes admirar los animales. La planta acotada y el corte acotado, esto para dimensionar un poco más las alturas. Y estos son los renderizados que nos hacen como una visualización más detallada, con texturas. Todo esto lo hace un poco más realista, podemos ver la figura humana en movimiento. Podemos aquí notar el tema del Mopi interactivo. Este Mopi tendrá audio, este Mopi tendrá braille, este Mopi tendrá colores bastante llamativos, lo cual va a ubicar perfectamente a las personas. Las rampas con los borrillos, el color amarillo, y las cubiertas en policarbonato. Aquí se puede ver un poco más lo que es el tema del mirador. Aquí podemos notar cómo sería ingresando al mirador. Aquí también tenemos baldosas podotáctiles, que tienen que estar en todo tipo de comunicación entre espacios. El mobiliario urbano está diseñado, está pensado en que no sea tan bajo, porque aunque sea cómodo, no tiene que ser como un sofá muy bajo, porque estos al levantarse necesitan hacer mucha fuerza. Y la idea es generar el mínimo esfuerzo para que no sientan ningún tipo de dolor ni incomodidad. Están los espacios para que quepan perfectamente una silla de ruedas. En estas esquinas se puede notar que hay unos televisores. Pues a través de las pantallas se va a poder ver simultáneamente en vivo lo que está pasando en algunas jaulas del zoológico. Esta parte de renderizado es por el tema del comedor. Aquí podemos ver un poco el tema de los comedores. Son mobiliarios totalmente funcionales, resistentes. Tenemos una pérgola, la cual contiene una enredadera que va a estarlo adornando. Y de todas formas se maneja una cubierta en policarbonato debajo de este que se da translúcido. Por el tema de lluvias, por el tema de pronto de hojas, deslizamientos, pues es mejor evitar. Y este es el recorrido virtual, que este recorrido virtual se hace con el fin de ver un poco más a detalle el tema de la movilidad, de la circulación, las alturas. Aquí podemos ver un poco el ingreso a lo que es el mirador, los televisores. Aquí saliendo del mirador podemos ver la zona comedor. Este fue el recorrido virtual, este es un poco de las referencias que se tuvo. Siempre se tuvo en cuenta el tema de la norma técnica colombiana. Agradecimientos a la arquitecta Victoria Eugenia Rivas, que es la directora de este proyecto integrado. Muchísimas gracias.